Hola Casimás, estamos acá en Pre Isla de Flores, arquitectos Santiago Schulto, Agustín Fiorito y Nelson Van Campaup. ¿Qué tal? Es nuestro primer edificio en Montevideo, pero nos asociamos a un estudio que ya tiene larga trayectoria, sobre todo en construcciones en edificios en Buenos Aires. Nos interesó sobre todo el barrio, fue una lección importante, en las primeras ideas del proyecto. El edificio es un edificio de cuatro pisos, que tiene una relación muy directa con el barrio, esta calle es muy importante. El edificio va a tener además en la terraza verde, lavadero, laundry, y un baño de uso común asociado a estas parrillas, que van a estar en el jardín, y también eso fue como una gran apuesta nuestra y de los desarrolladores de invertir en ese techo para entrar en contacto con el cielo y con la naturaleza en el medio de la ciudad. Nos vamos a entregar con preinstalación de aire acondicionado en todas las unidades. Las unidades que tienen un dormitorio tienen una unidad de aire y las que tienen dos dormitorios tienen dos, una en el dormitorio principal y otra en el estar. Los pisos son todos de hormigón lustrado. Las ventanas, como ya había mencionado, van a ser todas de DBH y son bastante grandes. Línea hidro rotonda. Decíamos, las unidades están pensadas todas alrededor de un núcleo central, entonces son todas unidades que tienen una relación, Abus hablaba recién del aire y la luz. Las unidades grandes son pasantes, entonces tienen todas ventilación. Bueno, las unidades de esquina tienen también una relación linda con el ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!